Actualmente, Boyacá llegó a las 987,141 vacunas contra el COVID-19 aplicadas. De estas, Tunja supera las 154,500 dosis. De esta manera, avanza la vacunación contra el COVID-19 en Boyacá y en el país. Así las cosas estaría pensando en un pasaporte de vacunación que le permitiría a usted o a mí poder ingresar a sitios de aglomeraciones, centros comerciales, a eventos culturales, musicales, artísticos, eventos deportivos, entre otros, que se realicen en su ciudad o municipio. Quien no tenga este pasaporte muy seguramente no podrá ingresar. ¿Pero qué piensa la ciudadanía frente a este tema? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque es como confiar en uno, sentirse que si uno está vacunado o no. Y en él no, porque la gente, o hay personas que son tan corruptas que todo lo puede la plata. Si presentan un carnet, yo ya me vacuné. Las circunstancias de la pandemia dan para ser extremos también en tener todas las precauciones posibles. Y de ahí que el carnet es como un pasaporte para poder uno convivir en comunidad. Así como cuando éramos pequeños nos aplicaron un esquema de vacunación, así mismo el mundo va para allá. Es cierto que la vacuna no nos va a salvar del COVID, pero sí puede atenuar y puede ayudar en este momento la capacidad incluso hospitalaria que tenemos en este momento, por la apretura, por la coyuntura que está viviendo el mundo. Pienso que es muy importante. Recientemente se conoció que el municipio de Almeida llegó a su inmunidad de rebaño e incluso la superó con más de mil dosis aplicadas contra el COVID-19. También es de recordar que recientemente el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, anunció que se implementaría una tercera dosis, esto de acuerdo a los estándares emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Para las autoridades de salud, en este caso de Tunja, es viable y es seguro que se empiece a exigir el pasaporte de vacunación. Esa es una buena forma de hacer que la gente le pierda el miedo a la vacuna y acceda al biológico. Digamos, en países como Israel, que lograron rapidísimo la cobertura de rebaño, tuvieron disponibilidad amplia de vacunas cuando ya tenían un muy buen porcentaje. La gente no quería irse a vacunar, tuvieron que exigir un certificado para entrar a bares, discotecas, centros comerciales, para ingresar a empleos, para todo. Y esto, digamos, si la gente continúa con esa resistencia, podría ser una estrategia a adoptar por parte del gobierno nacional. Si a nosotros nos dijeran, es lo ideal, que ojalá podamos presentar nuestro carnet. Si yo quiero ir a un evento público, a partir de hoy estamos con apertura, al 50% de aforo. Pero si yo quisiera ir a un evento público, quiero irme a tomar una cerveza, quiero ir a una discoteca, lo ideal sería tener... Sin embargo, no falta el colombiano que quiere hacerle el conejo a la norma. Se conoció que desde el gobierno nacional se estaría pensando en la implementación de esta plataforma que permita digitalizar los famosos certificados de vacunación y así evitar que se falsifiquen este tipo de documentos. ¿Pero qué nos pasa? Ustedes ya escucharon que el fin de semana hubo falsificación de carnet en Bogotá. Entonces estamos esperando, el ministerio quiere diseñar un aplicativo que nos quede más fácil, así como hacemos las muestras. Si ustedes se dan cuenta, yo ingreso mi número de célula y sé si aparezco en sin muestras y si me tomaron muestras y si soy negativo. Así está inventando el ministerio una estrategia para poder empezar a exigir el carnet o verificar que esté la persona vacunada. Pero aún a pesar de que ha avanzado la vacunación, no faltan las personalidades que dicen que este tema es posiblemente una invención de alguna de esas sectas mundiales. Aquí un famoso actor de Colombia diciendo que la vacunación contra el COVID-19 puede ser algo perjudicial. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que por ejemplo el que tenga un problema, y lo es así, el que tenga un problema en un riñón, en un pulmón, en cualquier cosa, ahí va a somatizar la vacuna, ahí va a ir directamente. Y si usted está pronosticado para vivir 80 años, entonces pues le van a quitar unos 20 añitos de vida para que se muera a los 60. La vacuna no reaccionará inmediatamente, va a reaccionar después de pronto. Pero que vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminatis, Bill Gates y todos ellos, ellos ya tienen este camino. La provincia de Cataluña en España tuvo un movimiento muy fuerte anti-vacunación COVID. Ese movimiento fuerte, pero que no quisieron vacunarse en el momento, hoy están llenando las UCIs, es información que se puede encontrar fácilmente en la provincia de Cataluña en España. Y claramente si nosotros continuamos con esa resistencia a una u otra marca y no dejamos avanzar el plan de vacunación con la dinámica que ha venido, pues podemos caer en situaciones similares. Por eso la invitación es hoy, recibamos la vacuna y recibamos el biológico que hay. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas presentan porcentajes superiores de cobertura al 94%. Recientemente la Secretaría de Salud de Boyacá se pronunció frente al tema de vacunación, los avances, cuántas dosis han llegado por parte del gobierno nacional y cuántas dosis se han aplicado en el departamento. Esto para alcanzar la inmunidad de rebaño, especialmente a fin de año. Quiero contarles que hoy superamos más del millón de dosis que hemos distribuido a todos los municipios de Boyacá. Exactamente un millón tres mil ciento treinta y ocho dosis han sido distribuidas a los municipios y hemos aplicado un total de novecientas ochenta y dos mil setecientas noventa y nueve dosis de vacunas contra COVID-19. También las noticias frente a la inmunidad de rebaño son alentadoras. Hoy tenemos un porcentaje general de inmunidad de rebaño del 36.67%. Se dice que la vacuna no evita que a usted le dé el COVID, pero sí le prepara para que resista este virus. Por eso las autoridades de salud insisten en que se use correctamente el tapabocas, también se mantenga la desinfección de manos, también se siga llevando esos protocolos de bioseguridad, como el aislamiento y sobre todo evitar las aglomeraciones. Y si usted no se ha vacunado, ¿qué está esperando?